Buenas, en esa tercera parte del vídeo sobre la ventana 3D View de Blender, vamos a crear una nueva pantalla o escritorio con cuatro ventanas 3D en una disposición determinada. Primero cambiamos la representación a estructura de alambre, Wireframe. Pulsamos el botón Más junto al nombre del escritorio Default y aparentemente no cambia nada. Sin embargo, Blender ha generado una pantalla copia de Default con el nombre Default.001. En general en Blender, al pulsar el botón Más junto al nombre de un objeto, se hace una copia de él. Esto es útil en muchos contextos. Pinchamos en el nombre para cambiarlo por 3D View 4x, por cuatro vistas. Vamos a dividir esta ventana en dos, tirando estas rayitas situadas en la esquina con el ratón, botón izquierdo. A su vez, cada una de las dos ventanas resultantes la dividimos en dos, cuidando de que queden del mismo tamaño aproximadamente. En la ventana superior izquierda elegimos Vista Superior, 7 del teclado numérico con proyección ortogonal, 5 del teclado numérico para pasar a proyección ortogonal. En la ventana superior derecha elegimos Vista de Cámara, 0 del teclado numérico, con proyección de perspectiva. No hace falta pulsar 5. Cambiamos la representación a Texturada, Texturado. En la ventana inferior izquierda elegimos la Vista frontal, 1 del teclado numérico, con proyección ortogonal, 5. Por último, en la ventana inferior derecha elegimos la Vista derecha, 3 del teclado numérico, también con proyección ortogonal, 5. Como vemos las ventanas han quedado muy pequeñas. Para trabajar más cómodamente con una de ellas, situamos el ratón sobre su parte activa y podemos pulsar Control más tecla de cursor hacia arriba y pasa a ocupar toda la ventana de Blender. Con la misma combinación de teclas se vuelve a la disposición original. Ahora vamos a cambiar el mono por un cubo, añadir un plano donde se apoye el cubo y poner otra fuente de luz asociada a la cámara. Contaremos también cómo lanzar los dos motores de rendering. Finalmente, haremos que ese fichero Blender sea el que se cargue al abrir el programa. Vamos paso a paso. Por comodidad, vamos al escritorio o pantalla default pinchando en el icono de los escritorios y eligiéndolo. Primero eliminaremos el mono y situaremos el cursor en el origen de coordenadas. Para ello lo seleccionamos con el botón derecho del ratón, pulsamos X y confirmamos pinchando en la caja de texto o pulsando Intro. Para situar el cursor en el origen, podemos como antes pulsar mayúsculas más S y elegir en el menú Cursor to Center o abrir el panel de propiedades de la ventana 3D pulsando la tecla N, siempre con el cursor dentro de la ventana 3D y bajamos, rueda del ratón, hasta la sección 3D Cursor. Pinchamos y escribimos ceros en las coordenadas del cursor. De esta forma puedo controlar perfectamente la posición del cursor. Para quitar el panel pulso otra vez N. Añadimos un plano con mayúsculas más A, Mesh, Malla y Plane, Plano. Para hacer más grande el plano, vamos a escalarlo 10 veces. En el próximo video veremos esto con más detalle. Para ello con el ratón en la vista 3D escribo S10 sin mantener pulsada ninguna de las teclas. Confirmo con el botón izquierdo del ratón o Intro. Si me sale mal puedo deshacer pulsando CTRL más Z como en muchos otros programas. Vuelvo a repetirlo. S10. Incluso si en mitad de hacer una operación me confundo, puedo abortar con escape o pulsando el botón derecho del ratón. Bueno, lo escalo otra vez, ahora de verdad. S10 Intro. Vamos a cambiar el nombre del objeto y ponerle un color. Nos vamos a la ventana de propiedades y pulsamos la pestaña Objeto. Aquí pinchamos donde pone Plane y tecleamos el nombre Suelo. Es muy importante dar nombres significativos a los objetos para que podamos identificarlos nosotros u otras personas que vean el archivo Blender. Vamos a darle color. Pinchamos en la pestaña Material y vemos que el objeto no tiene propiedades materiales asociadas. Podríamos elegir algún material del fichero pulsando este icono o crear uno nuevo pulsando aquí, New. Creamos uno nuevo. Vamos a cambiar el nombre del material por Matte Suelo, pinchando, escribiendo y pulsando Intro. De entre las muchas posibilidades vamos a elegir el color difuso y ponerle un verde clarito. Rueda el ratón para bajar, pinchamos bajo Diffuse y elegimos el color. Señalamos fuera con el cursor para confirmar. Con el cursor 3D situado en el origen creamos un cubo. Mayúsculas más A, Mesh, Cube. Como vemos el cubo está atravesando el plano pues está centrado en el origen. Con el cubo seleccionado lo movemos una unidad hacia arriba escribiendo G, luego Z y luego uno. Intro o botón izquierdo del ratón para confirmar. Le cambiamos el nombre en la pestaña Object a Caja y le añadimos un material llamado Matte Caja con un color rojo. Salvo este fichero en nuestro directorio de trabajo como vistas.blend. Continuamos montando la escena en la siguiente y última parte. Gracias. Gracias. Gracias.